Gloria se iba a recibir a 17 de agosto en el Pipo Rossi de Tigre. Pasaba el sorteo de los capitanes, todo listo para comenzar. Recordemos los dos equipos peleando en los puestos de abajo y va a venir el primer gol de la noche. Lo marcaba el Chucky, el jugador más desequilibrante del equipo del Pepo Baiza. Chucky Arrieta ponía el 1 a 0 y eso no va a ser todo porque Agosto va a estar mejor en ese primer tiempo. Y el que aparece es Brian Argento abajo del arco para marcar el segundo. Los de Villapuey Redón se encaminaban a una victoria. Querían salir del fondo mientras que Glorias tendría que no quedar en puestos de play-out. Y encima va a venir el rebote de Ezequiel González y la volea del Toro Lucas de Alessandro. 3 a 0, ganaba Agosto en ese primer tiempo. Parecía que se encaminaba, como decíamos, a la goleada. Pero antes de que finalice el primer tiempo aparece el Hugo Chiturro, Damián Marín. Remate cruzado y descuento para irse al descanso con Esperanza. Esperanza que va a resurgir luego de esta jugada donde el que aparece por afuera y para romper el arco es el ex-river Maxi Gómez. Poniendo el descuento, festejó y saludo con su hijo en la tribuna. Ganaba 3 a 2 Agosto, pero el equipo de Charly Fernández se ponía solo un gol hasta que llegó esto. Héctor, el cuqui Verón que la cruza, pone el 4 a 2. Festejaba Agosto, parecía que se llevaba la victoria en la visita, pero Glorias no va a bajar los brazos. Y con el adelantamiento de su arquero Ezequiel González, que va, tira la pared, va a buscar y la pica. Golazo tremendo del arquero para poner el 3-4. Muchos goles tiene Ezequiel González en este campeonato, que ahora se adelantaba. Y en el 5 contra 4, Glorias va a lograr hacer daño porque van a mover la pelota entre Gómez y Kirchbaum. Va a derivar afuera para que aparezca Ale Flores cuando llegaba Ezequiel González solo. Lo empataba Glorias, ponía las cosas 4 a 4. Iba a sonar la chicharra, no iba a haber tiempo para más. Repartieron unidades, Glorias. Y 17 de Agosto.